¡Qué tal, juegones! Bienvenidos una vez más a Juegos y A2. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Conquest. Esta colección, el farcículo que es salvarte la mano del workshop, publica semana a semana. Pues bien, hoy vengo a hacer un nuevo vídeo de esos que estoy haciendo últimamente, de pintado, ¿vale? Y voy a hacer pues este pintado de escenografía, ya sabéis que me gusta mucho, es una cosa que me relaja bastante y que disfruto mucho. Y voy a hacer pues este Alcomit Pikes del farcículo que, bueno, un farcículo que estuvimos viendo el otro día. Y creo que ya sabéis muchos de los que me seguís hace tiempo que me gusta mucho pues toda esta escenografía del sector mecanicus y demás. Y estas pues chimeneas, ¿no? Que representan pues esta salida, ¿no? De vapor o lo que sea, ¿no? De este esquema, ¿no? De este sector, pues es algo que disfruto mucho, ¿no? Así que, pues sin más, voy a hacer como siempre, voy a hacer un primer plano para que veáis un poco el esquema que yo utilizo. Y ya sabéis que no soy un gran pintor, ni pretendo sentar cátedra, ¿no? En esto, pero pues por lo menos compartir mis recetas, ¿no? De las fórmulas, ¿no? Que utilizo para pintarlo. Así que sin más, como siempre, vamos a verlo un poquito más de cerca en un primer plano. Bueno, pues ya tenemos este tingladete preparado y un poco os voy a explicar qué estoy haciendo, ¿no? Porque ya veis que lo tengo un poco avanzado. He empezado ya a darle un poco de caña a esta escenografía que tanto me gusta, como os digo, ¿eh? Del adeptus mecánicus, ¿no? Este sector mecánicus. Y lo primero que he hecho ha sido, bueno, montar toda la escenografía, ¿eh? No la he montado igual que viene en el fascículo. Bueno, la he montado de momento, vamos, porque ahora está simplemente despiezada. Pero mi idea no es montarla como viene en el fascículo, sino como os dije en la reseña del fascículo 55, hacer diferentes posiciones. Con lo cual no voy a pegar nada. Se va a quedar muy probablemente todo así, ¿eh? Alguna cosa igual pego, pero en principio se va a quedar todo así. ¿Vale? Así que lo primero que he hecho ha sido después del montaje, ¿vale? Que son estas seis piezas que veis aquí. ¿Vale? Pues lo he empezado a imprimar. Le hacen imprimación en negro, ¿eh? No le he dado con spray. Finalmente le he dado, pues, con este Abaddon Black. Y yo el pincel que estoy usando es este, ¿vale? Este pincel, ¿vale? Que está pensado, pues, eso, ¿no? Para un pincel seco, ¿eh? El talla L. Pero que lo uso para hacer la imprimación y la capa base. ¿Por qué? Porque es un pincel muy grueso, muy grande, ¿vale? Y me permite, pues, con mucha facilidad, ¿vale? Pues darle a todo, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? Entonces lo primero que he hecho, pues, este color, este Abaddon Black. Y ahora, pues, ya veis que hay tres piezas que ya les he dado, pues, con este LED Vilcher. Que es el que, pues, me va a hacer este color plateado. A partir de aquí, pues, ya voy a empezar a hacerle este primer lavado, ¿vale? Le voy a dar, pues, con la clásica tinta, ¿no? Querida por todos, ¿no? Este Null Oil. Y una vez que le haya dado este lavadito, pues, iremos siguiendo ya con los siguientes detalles. O sea, ya os digo que una vez que lo habéis dado con estos tres colores, ya la cosa, ya está jugable, ¿eh? Ya empieza a estar para ponerlo en un campo de batalla. Pero luego hay que empezar, pues, a añadir ciertos detalles, ¿no? Que vamos a ir viendo, pues, en esta escenografía, ¿vale? Pues, pues, de todas estas rejas que hay aquí de ventilación, pues, símbolos, tuberías y todo esto. Que, como siempre, pues, haremos en un color así tipo cobre. Que en este caso es el Brass Scorpion. Que es una pintura que a mí me gusta mucho para hacer, pues, este color de cobre tan real. Evidentemente, pues, los que no tengáis este cobre, pues, podréis hacer uso del Retributor Armour. Que es otra pintura excelente también. Y luego, pues, como siempre, pues, el lavado posterior, ¿eh? Tanto a uno como al otro, que va a ser el Agraff Airshade. Así que de momento vamos a ir poco a poco, ¿eh? Vamos a ir a palmos. Y voy a empezar, pues, a... Lo primero de todo, a acabar de pintar estos tres elementos, ¿eh? Antes de dar el siguiente paso. Bueno, pues ya está esta capa base de Led Wiltshire a todo lo que tenía que darle, ¿no? Y ahora, pues, básicamente, una vez hecho esto, pues, vamos a empezar ya con las capas de tinta, ¿vale? Ya veis que ha quedado muy bien todo, ¿eh? Esto queda estupendo. Esta escenografía luce muchísimo, ¿no? Y ahora, pues, bueno, vamos a ver un poco, pues, de lo que... De lo que tenemos así pequeñito, ¿eh? Para ir haciendo ahora, pues, voy a coger, por ejemplo, esta de aquí. Voy a coger el pincelillo que quiero usar, ¿vale? Que en este caso voy a usar el Shade, ¿vale? Que es el que yo creo que es el que toca, ¿vale? Un Shade M, que es para darle la tinta y le voy a poner, pues, toda la tinta esta Null Oil, ¿eh? Para, pues, un poquito para eso, ¿no? Para acabar de darle esa profundidad, esas sombras, ¿no? Que necesita, pues, esta... esto. Vamos dándole... Lo he cargado bastante el pincel, pero, bueno, voy a ir dándole poquito a poco, ¿eh? No voy a intentar no soltarlo todo, aunque ya veis que aquí ya se me ha ido bastante. No pasa nada. Luego, cuando pierda un poco de tinta el pincel, pues, vengo aquí y recupero, ¿no? Para ir, pues, eso, ¿no? Repartiendo la... este lavado, ¿no? Que estoy haciendo. Puedo coger un poquito más. Y ya veis que hay un lado que ya está asombrado y este otro lado que no, ¿no? Vamos a seguir con este... con este lavadito. Ya veis que... como cambia, ¿eh? Con este... nul oil. Que es una tinta realmente un lavado estupendo. Hay que ir con cuidado porque a la que toques un poquito, ¿veis? Ya me... ya te empiezas a llevar, ¿no? Te empiezas a arrastrar un poquito de tinta. Y ahora, pues, voy a intentar, pues, acabar de llevarme la tinta. Para que ya está más o menos, pues, repartida. Pues, acabar de... que quede donde a mí me interesa, ¿no? ¿No? Y después, pues, cuando esto se haya secado, pues, ya, pues, empezaremos a... a iluminar. Ya veis que... que queda estupendo, ¿eh? Supongo que ya... ya se ve, ¿no? No hace falta que lo acerque, ¿eh? Lo hago así para no ir manchándome las manos y llevándome la tinta a la vez, ¿sabes? Pero bueno, ya lo veis. Pues ahora voy a ir dándole al resto de escenografía y luego, pues, seguimos con... con siguientes pasos. Pues ya tengo dado esta... esta capa de Null Oil, ¿eh? Que he dado, pues, para... un lavadito, ¿vale? Para que quede un poco ya la zona más sombreada, no quede tan... tan brillante, ¿no? Con ese LED Vilcher, aunque... ya veis que ha quedado fantástico, ¿eh? Yo creo que... que se aprecia, ¿eh? Pues, eh... como se ha ido metiendo en los rincones toda... toda... toda esta tinta. Uy, que... que me llevo esto por delante. Eh... disculpad que vaya cambiando un poquito el plano, porque estoy grabando este vídeo, pues, en diferentes ratos, ¿vale? Podéis... podéis ir viendo que también la iluminación y un poco el plano, ¿eh? Pero lo estoy haciendo a ratitos, ¿eh? Ya que... ya que así, pues, me puedo ir organizando y compaginando con otros... otros proyectos, ¿eh? Ya veis que... que queda mucho más, ¿eh? Esto sí, ahora ya lo he puesto ya en el campo de batalla. Esto ya luciría, ¿eh? Haciendo una partidita de 40.000, de Kill Team, o de lo que... o de lo que quisiéramos. Ya veis que... que luce muchísimo, ¿eh? Pero... pero claro, vamos a seguir dándole caña, ¿eh? Añadiendo detalles y demás, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer, ¿vale? Lo que pretendo hacer... es iluminarlo, ¿vale? Antes de empezar a hacer los detalles, pues, como os he dicho al... al principio del vídeo, le voy a dar con este Storchos Silver, ¿eh? Pues, pues, con este... con este pincel que estoy usando todo el rato, ¿vale? Con este Dry L, ¿eh? Ese pincel seco. Y lo que voy a hacer, pues, como siempre, pues, voy a sacar un poquito de pintura, ¿eh? Abro un poco el bote, pongo un poquito de pintura en esta paleta, ¿eh? Siempre intento ir a los mismos colores, ¿vale? Lo pongo ahí, ¿eh? Voy... voy mojando este... este pincel, ¿vale? Para que vaya cogiendo. Y ahora recordaros que... ya sé que lo he explicado en muchos vídeos, pero lo primero que vamos a hacer es ir, pues, soltando toda esta pintura, porque la técnica que vamos a emplear va a ser la del pincel seco. Entonces el pincel tiene que tener muy, 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 muy poca pintura. Prácticamente no debe de tener. No sé si lo veis, pero... Estoy quitándole toda la pintura, ¿eh? Siempre me gusta hacer alguna prueba en el dedo. Lo voy a dar por la parte de la puntita y, en principio, pues, ya estaría casi listo, ¿no? Estaría listo. Ahora lo que voy a hacer va a ser apartar un poquito esto para que no me moleste. Lo primero, y voy a coger una pieza relativamente... ¡Uy! No sé si lo veis con esto. Una pieza relativamente sencilla, ¿vale? Vale, ya hemos recuperado la pieza del suelo, ¿eh? Y, pues, lo que os digo, ¿no? Vamos a cogerla, ¿eh? Cogemos así, por ejemplo, que no nos molesten demasiado nuestros propios dedos. Y vamos, eh... Vamos dándole, ¿eh? Y vamos... Pues eso. Las zonas... Yo empiezo siempre por las zonas más prominentes, ¿eh? Empezamos a iluminar. Pese a que al final voy a ir acabando... Acabando dándole a todo, ¿eh? O sea... No sé si lo vais viendo ya, ¿eh? Sí, sí, ya se nota, ¿eh? A ver si... Sí, ya veis que la zona del volante y esta zona de aquí, más prominente, ya está ligeramente iluminada, ¿no? Y ahora, pues, voy a darle aquí también, ¿vale? Este simbolito, este grabado, ¿eh? Ya veis que también está un poquito más iluminado. Y ahora, pues, le voy dando un poco todo, ¿eh? Siempre intentando buscar, pues, eso, ¿no? Las zonas más prominentes, ¿no? Pues aquí, en este caso, por aquí, intento no meterme demasiado, ¿eh? Quedarme en la parte de alrededor, ¿eh? Y, pues, voy dándole a estos bordes, ¿eh? Con la tornillería, todo el tema de este cierre, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Este cierre de la compuerta. Y vamos dándole, pues, a toda. Y ya veis que es algo muy sutil, ¿eh? Ahora vuelvo a insistir por aquí. ¿Vale? Y ahora, pues, esto ya debería, ¿eh? Ya veis que ya se nota, ¿eh? Ya no es este, ¿no? Como este otro, lo veis que está más iluminado, ¿no? Se nota, ¿no? Y, pues, esta misma técnica, pues, ahora la voy a hacer con todas las piezas que veis aquí antes de empezar los detalles. Así que, si os parece, voy a darle, paro, pauso un momento el vídeo y continuamos luego, pues, con el siguiente paso. Pues ya está listo esto. Ya le he dado esta iluminación. Yo creo que se tiene que notar, ¿eh? Ya veis que, joder, que cabía muchísimo. Esto es una cosa ya chula, chula, ¿eh? Me gusta mucho, de verdad, cómo queda esta escenografía. Esta escenografía, ya sabéis que yo, ya os lo he dicho muchas veces, pero soy fan de esta escenografía de, de, si estilo, manufactorum, del sector mecánicus. Y la verdad es que me parece que ha quedado muy chulo. Entonces, ahora, pues, así como, como os decía al inicio del vídeo, perdón, es empezar a darle los detalles, ¿vale? Que los voy a hacer con este Brass Scorpion, voy a coger un pincelito, pues, un poquito que se adapte a, a la necesidad, ¿vale? Voy a coger el, el layer M para, para que no ocupe, bueno, para que no sea demasiado pequeñito, ¿sabes? Este, este layer M, ¿eh? Y que, y con él, pues, ya vamos a darle vidilla a este tema, ¿no? Entonces, como he hecho antes, voy a empezar, pues, por ejemplo, con, con este, que es bastante, bastante asequible. Y, y, y hago, pues, esto que, que vamos haciendo, ¿no? Eh, cojo un poquito de, de pintura de esta de Brass Scorpion, vamos colocando en la paleta, y nada, pues, vamos, eh, mojando, soltando, soltamos un poquito. Y vamos ya, pues, a darle, a darle caña, ¿no? Estos detalles. Yo, pues, aquí, por ejemplo, en este, en esta pieza voy a hacer todos los tornillos, voy a hacer el volante y voy a hacer, pues, este, este símbolo de aquí, ¿vale? Vamos a ver, eh, si no me falla, no me falla el pulso. Y, vamos, vamos dándole, eh, le damos, pues, a todo este contorno. Por suerte, hoy en día, todos los detalles de, los relieves de, de Games Workshop, tanto en miniaturas como en escenografía, son realmente, realmente buenos, eh. Veis, le voy dando, y, pues, aquí me estoy saliendo un poquito, pero bueno, ya es lo normal aquí en directo, eh, cuesta un poquito, pero bueno, ya veis que, más o menos, uh, eh, ha quedado bastante bien. Bien, y ahora, pues, voy a hacer este, este volante, eh, voy a darle al volante, eh, voy a darle al volante. Ya veis que, me queda, realmente estupendo, eh, a mí al menos me gusta mucho, eh, yo me lo digo todo, ¿sabes? Pero, pero a mí me gusta mucho, pues, como, como queda, ¿no? Vamos dándole a este volante. Luego lo repasaré un poquito, eh, pero, pero bueno, básicamente. Y es esto, eh, ya veis que, que queda estupendo, tú, eh, a mí por lo menos me encanta. Y ahora, pues, voy a darle esto, a la cabeza, de estos tornillos, por darle, mientras estoy moviendo, me sale un polino. Y os lo enseño, pues, como va quedando. Ya veis que queda muy, muy chulo. Bueno, pues, ya le hemos dado esta, esta capa que, que os comenté, pues, de, del, de este color de cobre, eh, que, que ya os he estado explicando en pasos anteriores, eh, que yo, pues, le doy con este Brass Scorpion. Y que, como veis, pues, le he dado, pues, a todas las piezas, ¿no? He acabado de darle, pues, a estas que estabais viendo en los pasos anteriores, eh, esta pieza de aquí, eh, esta pieza, pues, también, ¿no? En, donde he considerado que me resultaba más interesante, ¿vale? Pues, estos, estos depósitos, estas tuberías, ¿vale? Pues, diferentes sitios, eh, que ya veis que, bueno, pues, queda muy resultón, eh. A mí me, este, este, esta mezcla, ya sabéis que es la que estoy haciendo, eh, realmente, esta combinación para, para la mayoría de vídeos, eh, y para la mayoría, perdón, para la mayoría de elementos del, del sector mecánico. Y que, y que quedan, pues, yo pienso que, que muy, muy, muy chulos, eh, veis que, eh, pues, eh, queda realmente muy guay, ¿no? Entonces, ahora, pues, el siguiente paso, ¿qué va a ser? Pues, darle a estas zonas que he pintado, pues, eh, con un, un lavadito, ¿no? Con unas tintas de Agraze Shade y darle, pues, ese, ese toquecito, ¿no? Ese toquecito final, pues, que, que queremos, eh, para, para esas, esas zonas, eh, algo, algo muy, muy, muy sencillo. Ya veis que, prácticamente, eh, los colores que he usado han sido tres, cuatro colores, ¿no? O sea, no, no tiene mucha, mucha complicación. Voy a usar este, este Shade M, eh, porque voy a empezar, pues, dándole, pues, a zonas como esta, ¿no? Así un poquito, eh, generoso. Y ya, pues, lo vamos, eh, envejeciendo, ensuciando, dándole un poquito de, un poquito de, de sombras, ¿no? En todas aquellas zonas, pues, que, eh, nos, nos va a, a llegar el pincel y, pues, ya veis, ¿no? Veis que, eh, pues, cuando veis que, que una zona, pues, tiene, tiene demasiado, volvéis a darle con el pincel, ¿eh? Bueno, que, porque aquí he puesto el dedo, y vamos, vamos dándole a todo, ¿eh? Ya vamos dando, y ya veis que esto ya va cogiendo otro, otro colorcillo, ¿eh? Podéis ir así, rápido, a saco, que, que al final es una cosa que no, no nos va a afectar demasiado, ¿eh? Porque, porque ya tenemos, eh, dadas, pues, la, la tinta anterior, ¿no? La tinta, la Nul Oil, a, a la parte, digamos, eh, plateada, y, pues, realmente, este, este, esta, esta capa que vamos a ir a buscar, pues, este, este, este cobre, ¿no? Pues, ya veis que, queda muy bien. Y con esto, le voy a dar, a, básicamente, eh, a todo, ¿eh? Le voy a dar, prácticamente, a, 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 a todo el cobre, ¿eh? Vamos a ir dándole un poquito ahora, y ahora cortaré, para no hacer demasiado, demasiado largo este, este paso. Pero vamos a ir dándole, eh, este bañito, rapidito, eh, que, que hay que ir por faena, que seguro que vosotros, como yo, tenéis muchas cosas por pintar, y al final se trata de que sea algo que, que no nos robe, tampoco, mucho tiempo, y podamos meternos en, en otros proyectos, ¿eh? Evidentemente, como siempre, el que quiera luego profundizar más, pues, siempre se puede liar, haciendo todos los detalles, eh, que, que a uno le gusten, eh, eso, que duda cabe, ¿no? Pero, así, haciendo este, este pintado, eh, este pintado rápido, pues, ya veis que vamos a tener un resultado bastante, eh, resultón, ¿eh? Órgame la redundancia, pero vamos a tener un resultado, pues, eso, ¿no? Un resultón y listo para meter en nuestro, en nuestro escenario, ¿no? En nuestro campo de batalla, eh, y poder disfrutar. Sigo, pues, aquí, ya estoy prácticamente acabando esta pieza, eh, ya veis que no, 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 no se ha llevado, más que, un poco más de, un par de minutos, eh, y, a la vez voy hablando que, también, pues, tiene su, su miga, eh, normalmente estoy concentrado, me pongo algo de fondo, eh, cuando estoy grabando, pues, no, Pero, normalmente me pongo alguna cosita de fondo, alguna, alguna peli, o una serie, eh, normalmente me pongo, ahora ya no tanto, pero hace años, me acuerdo que me, me solía poner El Señor de los Anillos, eh, cuando todavía no estaba El Hobbit, eh, y me, no sé, me motivaba, me motivaba bastante, ¿no? Venía ahí la peli de El Señor de los Anillos, y, ¿sabes qué me pasa? Que me he aprendido todos los diálogos, porque como cuando voy pintando no miro, eh, pues, al final, eh, sin querer, pues, agudizas más el oído, y te acabas aprendiendo los, los diálogos de las películas. Supongo que a muchos de vosotros os pasará, os pasará lo mismo, ¿no? Cuando estáis, estáis pintando y os ponéis algo de, de fondo, ¿no? Que al final acabas agudizando un poquito más el, el oído, ¿no? La comprensión, o la, la tensión, ¿no? En el oído, ¿no? Más que agudizar, y ya veis que le estoy dando esta parte de aquí, eh, no voy a hacer todas las piezas, porque si no se va a alargar demasiado el vídeo, lo haré, pues, eh, ahora cuando corte, y ya está. Bueno, pues esto más o menos, eh, ya os digo, eh, ya estaría, me queda esta parte de aquí, pero la de luego que desde este ángulo me es más difícil, pero bueno, uy, que ya veis que, que el resultado, a ver, que se mueve un poco, ya veis que, el resultado, ¿no? Está, está empezando a ser ya, pues este resultado, un poco ya casi, casi definitivo. Así que voy a parar el vídeo y continuamos cuando lo tenga todo listo. Bueno, pues ya está, ya tenemos esto, esto listo, eh, por fin, eh, acabo de darle las tintas, eh, que es como, como os comentaba, y, y, bueno, pues oye, así se va a quedar, eh, ya lo voy a dar por acabado, eh, puedo, podéis, como os digo, añadirle todos los detalles que, que creáis, eh, pero ya veis que, así, con este pintado, ya luce muchísimo en un, en un campo de batalla, eh, y algún detallito más le he hecho, incluso, eh, para, para darle un poquito de, de alegría, ¿vale?, de utilizar, pues la, la Nihila Toxic, esta pintura, pues ya sabéis, eh, que, esta técnica, que, que va tan fantásticamente bien, pues por ejemplo, para hacerle aquí esta, esta, en la pantallita, pues hacerle ese, ese rollete, ¿no?, como si fuera una pantalla y estuviera haciendo, ahí, midiendo lecturas, o, lo que queramos, ¿no?, y, y nada, tú, ya veis, pues esto, ¿no?, el, el resultado, eh, pues, con prácticamente dos, tres colores, eh, un poquito de iluminación, un poquito de base, un poquito de tintas, y queda un, un resultado, pues, pues eso, eh, de tabletop para hacer un campo de batalla chulo, y, y, y a jugar, tú, y, y, y así, y así se va a quedar, eh, si algún día me animo, pues igual le hago algún detallito, pero este no es como otras partes de, del mecanicus, que tiene plasma, o que puedes hacer plasma, ¿vale?, sino que no tiene muchas opciones, incluso esto de aquí, no sé si lo veis, esta parte, eh, eh, está, eh, esto que veis dentro es mi dedo, eh, que está, está hueco, ¿no?, o sea, quiero decirlo, ¿veis?, con lo que no podemos tampoco dibujarle plasma, así que he visto algún vídeo, ¿vale?, o alguna foto, ahora no recuerdo dónde, que le metían dentro un LED de aquellos, ¿vale?, alguna cosa y tal, y le da un toque realmente espectacular, ¿no?, pero bueno, esto ya no es objeto de este vídeo, es un, este sería un objeto de un vídeo de aquellos de manualidades, manualidades de Disney, ¿eh?, y, y, y bueno, aquí sí que podría, por ejemplo, eh, meterle ahí dentro, pues un poquito, pues un poquito de nihilatoxito, le podría hacer aquel blanco azul para que, como si hubiera dentro, pues algún tipo de, de plasma, algún tipo de energía, ¿no?, de, de, de lo que sea, ¿no?, pero bueno, con esto damos por acabado esta, este vídeo, ¿eh?, este vídeo de, de montaje de esta escenografía, y nada, como siempre, ya sabéis que espero que, que os haya gustado el vídeo, y que os haya podido resultar interesante, y nada, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!